El escandaloso romance de Martina de Gran la vieron chapando con el hermano de Martina Stewart-Husser quería cámaras cuando se anotó en Gran Hermano, persiguiendo su sueño de fama. Su meta quedó trunca al quedar fuera del reality en la segunda semana y los resultados no fueron los esperados. Pero lo cierto es que las insólitas vueltas del destino le dieron, de alguna manera, lo que pedía. Martina. Pero todo salió mal, porque en vez de cámaras de televisión, lo que terminó de mandar al frente a Martina fueron las cámaras de seguridad de un edificio que la captaron a los besos. Entregada a la pasión con un chico por el que quedó involucrada en un drama familiar. ¿Con quién estuvo la joven de Tigre que se peleó con Juan Reverdito, su compañero de aventuras post-GH? Nada menos que con el hermano de quien hasta hace poco había sido su novio. Así lo reveló Juan Echegoyen, en modo enigmático, al contar este escandaloso romance con visos de traición familiar. Hay una famosa involucrada en esta historia y cuando sepas todo no lo vas a poder creer. Ella se puso de novia con el hermano de su ex, estamos hablando que rompió una familia, adelantó el conductor. Ella estaba saliendo con un muchacho, conoció al hermano y pasaron cosas. Me contaban que todo se supo hace pocos días y el caos es total. Agregó en Mitre Life, quien al revelar el nombre de Martina, aclaró que está saliendo con Uriel de Martini y su ex es Rafael de Martini. Rafael está devastado, lo peor de todo es que se enteró de esto por las cámaras de su casa. Vio chapando a su novia con su hermano en la cocina, mientras él se encontraba en su habitación, cerró el periodista. ¡Gracias! ¡Gracias!